Presentación de una modificación. Adelante, Gustavo Sánchez. Bien, buenas tardes, honorable presidente, honorable miembro del bufete directivo. De manera particular tengo una propuesta de modificación a este proyecto de ley. No quiero tomarme más tiempo del indicado porque hemos discutido bastante el proyecto. Sin embargo, creo que la función de cualquier gobierno es una especie como de ¿a quién favorezco? A los productores, a los consumidores. El tasa cero debe favorecer al pueblo, favorece a los importadores, pero quiero que los precios lleguen baratos, los productores se perjudiquen, en fin. Eso es la de nunca acabar con relación a lo que tiene que ver la función del Estado que es, de manera particular, proteger la producción nacional y que los productos lleguen baratos al pueblo. En esa dirección, presidente, nosotros tenemos una siguiente propuesta de modificación. Al artículo 4, agregar un párrafo que diga lo siguiente. En el caso que el producto a importar sea azúcar, estará sujeto a los permisos y trámites por ante el Instituto Azucarero Dominicano Ida Azúcar, quien conjuntamente con la Comisión para las Importaciones Agropecuarias determinarán topes cuantitativos vía cuotas para la importación de estos productos y establecerá los mecanismos de administración correspondientes para cada caso. Esta propuesta de modificación ha sido consensuada con el bloque del Partido de la Liberación Dominicana. Como el vocero habló ayer, yo le pedí que iba a introducir esta propuesta, pero debidamente fue consensuada con nuestro bloque partidario. Bien. Bien. Gracias. Gracias.